¿Cuál está en el video? ¿Por qué? Porque le nota en la cara Tiene una cara así como Como que no sabe que hacer Si no está bien No está bien ¿Por qué? ¿Por qué no escucha algo a mí? ¿Por qué no escucha algo a mí? El Disque, ¿no? ¿Por qué no escucha algo, no escucha nada? ¿Por qué? ¿Por qué no escucha nada? ¿No escuchas algo a mí? ¿Por qué no escucha nada, ¿no? ¡Oh! ¿Qué haces a la olla, hombre? ¿Qué es, tando? ¡Daleo, señor! ¡Oh, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh! 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 Pero... ¿Qué es lo que dice, no? ¡Oh! 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 No, no, no.